Móvil de emergencias El fallecido, identificado como Walter Omar López Hernández, de 36 años, conocido como Caña, era originario de esta capital y residente en el mismo lugar donde ocurrió el crimen. Según el relato policial, el hombre fue interceptado por dos sospechosos que portaban un arma automática, quienes le comenzaron a disparar hasta quitarle la vida. De acuerdo a las autoridades, el ahora fallecido recientemente había recobrado su libertad después de permanecer recluido en la cárcel de Tamara. El cadáver permanecía tendido frente a la casa donde residía, mientras sus familiares lloraban desesperadamente. Agentes de la Policía Nacional Preventiva y Militar, al ser alertado del ataque, llegaron al sector para resguardar la escena. En el lugar, vecinos del lugar manifestaron haber escuchado varias detonaciones de un arma de fuego y luego el llanto de los parientes de la víctima. Se informó que López Hernández presentaba al menos cinco impactos de bala en la cabeza que de inmediato terminaron con su vida, mientras que los atacantes lograron escapar con rumbo desconocido. Durante la noche y madrugada de hoy, la Policía Nacional Preventiva reportó varias detenciones de personas por diferentes motivos. El trabajo fue ejecutado en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, mediante intenso patrullaje de rutina. Las detenciones en su mayoría fueron realizadas por escándalos en la vía pública. Esta madrugada ingresó a la morgue judicial capitalina los cadáveres de la pareja que fue asesinada anoche en La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. Los fallecidos fueron identificados como Edwin Alcides Osorio Duarte, de 37 años, mientras que la fémina, la policía, la identificó como Iris Odalma Madrid Carvajal, de 30 años, ambos residentes en Siguatepeque. La pareja fue atacada a disparo por desconocidos en el barrio Buenos Aires de La Esperanza, cuando viajaban en su vehículo. Al momento del doble crimen, se informó que las víctimas viajaban con sus tres hijas pequeñas, que de milagro resultaron ilesas, entre ellas una en brazos de su madre, ahora fallecida. Anoche, un grupo de manifestantes pretendió bloquear el tránsito vehicular a la altura de la colonia Ato de Enmedio, en Tegucigalpa. Ante las acciones, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para dispersarlos y se produjo enfrentamientos. Entre los sectores donde las personas fueron afectadas por el gas lacrimógeno, entre ellos niños y ancianos, está en la Vía Nueva y puntualmente el sector 10 de la colonia Ato de Enmedio. La presencia policial esta madrugada continuaba en la zona para asegurar la libre circulación de vehículos. Mediante un trabajo de vigilancia y seguimiento, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, reportaron anoche la captura de un sopechoso en la colonia Estados Unidos de Tegucigalpa. El detenido fue identificado como Bayron Rodolfo Funes Alvarado, de 40 años, alias El Ruso Ovagre. Según los detectives, se le señala como supuesto cabecilla de una estructura criminal en la colonia donde fue arrestado. En posesión de varias notas con instrucciones criminales ha sido capturado en la colonia Estados Unidos un peligroso integrante de la organización criminal Pandilla 18. Las instrucciones criminales que detallaban estas notas apuntaban al asesinato de varias personas, entre ellas algunas familias que estarían solicitando la instalación de una posta policial en un punto de Comayagüela. Además, se detalla el desalojo de al menos nueve familias que residen en el sector de hábitat, donde esta organización criminal pretendía mover a algunos de sus miembros para reestructurar la ola de violencia en el Valle de Marateca. Y esto luego de intensos trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia. En el marco de la operación Morazán 2, bajo la coordinación de Fusina, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ha logrado la captura del ciudadano Bayron Rodolfo Funes Alvarado, de 40 años de edad, conocido en el mundo criminal con los alias de Ruso o alias Bagre, quien según las investigaciones era uno de los encargados de coordinar, dirigir y ejecutar una serie de actos criminales en diferentes puntos de la capital en nombre de la organización criminal Pandilla 18. Al momento de su captura, al sospechoso se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros con 22 proyectiles, dinero en efectivo y un teléfono celular, entre otras evidencias. Acusado por los delitos de portación ilegal de arma, asociación ilícita y extorsión, fue puesto anoche a la orden del juzgado competente. Con las imágenes de Carlos Oriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz, y en nombre de todo un equipo en turno para HCH, les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.